Hola, dentro del módulo 4, metodologías, técnicas y herramientas para la mediación intercultural, acabamos con el tema 16, elaboración de material didáctico de educación intercultural, ejemplos y guías para su ejecución. En este tema lo que vamos a tratar es de responder cómo diseñar un buen material de educación intercultural, para lo cual ofrezco un modelo que llevo trabajando en diversas publicaciones en las que se han previsto material didáctico al respecto. Vamos a ir pormenorizando cada uno de los apartados sabiendo qué es lo que tenemos que aportar. En primer lugar, respecto al título, cuando diseñamos un material intercultural, sea para infantil, primaria, etc., trataremos de que los títulos sean siempre provocativos, que jueguen con las palabras, que resuman muy bien el sentido de la actividad, que sean provocativos, irónicos, críticos, imaginativos, evocadores y adaptados siempre a la edad para la que estemos utilizándolo. En segundo lugar, tendremos en cuenta, obviamente, las edades para las que vamos a trabajar. Ahí tienen las franjas etáreas que el sistema educativo español actual ha dispuesto, animándoles a que si no proceden de España, hagan el consiguiente ejercicio de adaptación. El tiempo debe aparecer siempre en el material didáctico, el lapso de tiempo que queremos dedicar a la actividad, siendo muy importante tener un control de los procesos de aprendizaje. En cuanto a las palabras clave, nos van a ayudar siempre a reconocer cuáles son los conceptos que vamos a trabajar de manera pedagógica a través de la actividad. De los conceptos que elijamos, podremos ofrecer análisis complejos y globales de esa realidad, vinculando realidades norte-sur, siempre que sea posible y se necesite. Trabajaremos la causalidad, el por qué determinadas situaciones son provocadas por una etiología. Y una recomendación que yo personalmente hago es incidir siempre en los cambios necesarios y en una visión propositiva, lo que se ha venido denominando en literatura didáctica la recuperación del sueño, más que incidir en una perspectiva muy excesivamente crítica. Aquí tienen algunos de los conceptos que se suelen utilizar en educación intercultural, pero hay muchísimos más. En cuanto a los objetivos generales, son, como ahí indico, los huesos del esqueleto, es el sentido de la actividad, ha de promover prácticas solidarias, promotoras de acciones interculturales y compromiso activo y muchísimas cosas más. Y es importante diseñarlas en infinitivo. Ahí tienen un ejemplo, he tomado un material que a mí me parece valiosísimo, que es el proyecto Te Cuento, de Catedra UNESCO, del año 2012, publicado en Cataluña, y ahí tienen ejemplos muy buenos de definiciones de objetivos. Voy a leer uno. Aprender a comunicar aprendizajes y reflexiones críticas, por ejemplo. Otro de los elementos fundamentales son las competencias. Hay tres tipos de competencias. Las cognitivas, que son referidas al qué, a los contenidos. Las estratégicas, que son las que se refieren al cómo lo hacemos, a las estrategias, a las herramientas y a las metodologías. Y, finalmente, las actitudinales, que son los valores y actitudes que queremos promover con el proyecto. Les voy a poner en una pasada muy rápida las ocho competencias que la Unión Europea recomienda para ser aplicadas en cualquier material intercultural. El primero, referida a comunicación en lengua materna. Vean que está la competencia básica y está dividida en sus tres elementos. En segundo lugar, la comunicación en lengua extranjera. En tercero, la competencia matemática, científica y técnica. La cuarta, la digital. La quinta, el aprender a aprender. La sexta, la cívica y social. La séptima, la emprendedora e iniciativa. Y la octava, el sentido y expresión cultural. Aquí tienen un ejemplo de competencias básicas cognitivas. Las estratégicas, como les he dicho, es el cómo lo hago. Aquí tienen diferentes ejemplos de competencias estratégicas. Una recomendación de un libro que les puede ayudar muchísimo a interiorizar y a profundizar en cómo definir estrategias de este tipo, metodológicas, de grupos cooperativos, de grupos competitivos también, para fomentar la competición sana. Y las actitudinales, finalmente, hacen referencia a los valores que yo quiero transmitir en la actividad. En los resultados, en el siguiente apartado, lo que pretendemos es ponernos a la piel del estudiante. Y, por lo tanto, definidos en infinitivo, pretendemos saber qué es lo que queremos transmitir a nuestros estudiantes. Me vuelvo al ejemplo del proyecto Te Cuento y, por ejemplo, que sean capaces de leer las películas y entender el qué y cómo lo cuentan. De tal manera que los resultados, de alguna manera, compensan el déficit que tienen las competencias anteriores. El punto 7 es importantísimo el protocolo de actuación, el cómo lo hago. Ha de estar numerado, en puntos 1, 2, 3, y hay que tener opciones para uniformizar el estilo. Por ejemplo, hacerlo a nivel impersonal o hacerlo en primera persona. Y cuando se hablen de figuras diferentes al profesor o maestro, utilizar la palabra educador, facilitador. También se previene con el tema de género. Hay que ser sensibles hacia el mismo. En el apartado 8, lo que hay que trabajar es qué materiales necesitamos para llevar a cabo la actividad. Adecuándolos a los grupos objeto y diversificándolos siempre que la actividad lo requiera. En el punto 9, variaciones de actividad, lo que vamos a procurar es alternativas a la actividad referida. Que traten o bien de economizar materiales que proponemos o bien utilizar metodologías alternativas al mismo. Y acabamos con el punto de la evaluación, reconociendo que tienen que estar ajustadas al objetivo y a los contenidos. Que sean capaces de incidir en las posibilidades que tiene el ejercicio y las dificultades. Y que sean cualitativas y cuantitativas, animando sobre todo a trabajar aspectos emocionales y de empoderamiento. Las evaluaciones en estos casos suelen ser tanto individuales como colectivas. El profesor ha de animar a la clase, o mejor dicho, animarse él mismo a realizar ambas.